El sentido que tiene el docente, la universidad y ese aprendizaje tiene que basarse en eso, en que consigamos construir una comunidad del saber, del saber y el descubrir, y no solo en la obtención de una serie de créditos y una serie de títulos, que parece que ese modelo empieza a estar muy caduco. Sí, y también el acompañamiento que hacemos, porque algo que yo he escuchado en el aula después de este reto, es que ellos han aprendido a pensar como diseñadores, se han puesto en el papel del diseñador y han visto todo lo que hay que relacionar, entonces el papel que tú estás diciendo del docente del futuro, que el futuro ya está aquí, este es el futuro, estamos en el futuro, es el de acompañarles al lado con una mera intervención, pero ayudándoles a crecer y creando esa comunidad de aprendizaje que comentas. Sí, y estarás de acuerdo conmigo, que además está resultando absolutamente emocionante. Sí, eso desde luego.